No hay ningún rastro de nosotros. Tú tienes todo listo, ¿verdad? Los boletos, todo. Sí, aquí los traigo. No puede ser. No están. No me acuerdo dónde los puse. Nomás eso nos faltaba. Pues es que los eché en alguna bolsa, pero... Sí, ¿cuál bolsa? Pues creo que fue donde metí las cosas de paloma. A ver, tú busca en esa que estoy viendo. Apúrate porque vamos a perder el... Sí, apúrate. No, 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 aquí no hay nada. Busca bien, mete bien la mano. ¿Qué fue eso? No, 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 no. No, no es cierto. No es cierto, no es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Es que me da mucha pena, pero no te puedo llevar conmigo. La verdad es que me estorbas para comenzar mi nueva vida. Que lo mejor es empezar sin que nada nos recuerde a nuestro pasado, ¿no crees? Aparte, no es por ofenderte, pero no eres precisamente el compañero de viaje que uno pudiera desear. Así que mejor te dejo con tu igual. Con una víbora rastrera como tú. Ah, y por la mordida, no te preocupes, ¿eh? Te prometo que no te vas a tardar mucho en morir. Fíjate, te llegué a querer tanto que no fui capaz de hacerte sufrir mucho. Por eso escogí a este animalito, porque es rapidísimo. Bueno, me dijeron que antes de matarte te provoca una parálisis o algo así. Pero no creo que te dure mucho. Así que están aquí para rescatar a su querido amigo Gato. No saben qué asco me dan sus super poses de amiguitos. Me encantaría verles la cara de terror. Otro rato más, pero ya no tengo tiempo. Así que mejor nos ahorramos trámites. No me lo van a creer, pero tengo exactamente una bala para cada uno. Qué coincidencia, ¿no? Ay, caballito. Tan lindo como siempre. Tú y todos ustedes siempre están dispuestos a dar la vida por otros, ¿verdad? Tú no tienes amigos, eso es lo que pasa. Jamás entenderías lo que hay entre nosotros, Samsara. Mira, ya. Me hartas con tus cursilerías. Me da casi lo mismo matar a uno que a otro. Pero si insistes en ir por delante, pues para mí es igual. ¿De veras quieres ser el primero? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Quique! ¡No! ¡Cuidado, cuidado! ¡Una víbora! ¡Una víbora! ¡Cuidado! ¡Cernal! ¡No, Quique! ¡No, no, no! Tranquila, tranquila, Jessi. Por favor, tranquila, Jessi. No, no, no. Quique, ten cuidado, Quique, no te acerques mucho, Quique. No. Quique, no te vayas a acercar. Tranquilo, Quique. ¡Ay, no! Gato. Gato. Gato, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estás tranquilo, ya estamos aquí. No pasó nada, tranquilo, tranquilo. Ya la apateé, ya la apateé. Aquí está. No te voy, no te voy a acercar. Gracias, carnales. Aguas. Ya está. Híjole, carnales. Gracias. Les debo la vida, maestra. Gato, no te preocupes, no digas eso. Gato, ¿estás bien? Sí, estoy bien, güey. ¿Ya le hablaron a la policía? No, pues es que no sabíamos a quién estábamos correteando pues, ¿qué tal si nos tiran de a locos? Carnales, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Cómo vamos a salir de esto? Yo, 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 yo les marco, nada más tú les dices lo que pasó, ¿sí? Sí, yo les digo, Jessica. Gracias. Está bien, maestra, háblale a una ambulancia, Jessica. Aguante, Nacer, aguanta, aguanta. Aguanta, caramba. ¿Por qué no las dejas que ellas se vayan? Mira, podemos platicar tú y yo, ¿sí? Ay, caballito, sigues siendo el héroe, ¿verdad? ¿Por qué no te tranquilizas? Podemos, podemos... Ves muchas películas, ¿eh? Podemos ser buenos amigos. Muchas películas. ¿Te acuerdas que tú me dijiste que podíamos ser buenos amigos? Pero eso fue antes, yo te lo propuse, no aprovechaste ni nada. ¡Freddy, cuidado! ¡Freddy! ¡Freddy! Mi cabrón, esos son balazos. Ya no espero a nadie, Fercho, voy a hablar de la policía. Ay, no puede ser, me quedé sin batería. Voy a buscar un teléfono, no te muevas de aquí. ¡Freddy! ¡No se acerquen! ¡Freddy! ¡Freddy, ¿cómo estás? Ven, 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 ven! ¡Freddy, espérate! ¡Te va a doler! ¡Espera un minutito, Freddy! ¡Freddy, espérate! ¡Freddy, espérate! ¡Freddy! ¡Freddy, espérate! ¡Freddy, espérate! ¡Freddy, espérate! ¡Freddy, espérate! ¡Maldito! ¡Malditos sean todos tus amigos! debí matarlos desde antes. Lo bueno es que tu herida, Tatiana, debe estar pudriéndose en el infierno. Eso nunca, nunca lo sabrás. Y así firmo mi venganza. Estamos rápido, un R8. Tenemos aquí un K5 con un K1. Santa María la Rivera. Rápido, por favor. Samsara, Samsara, por favor, dime dónde está. ¿Dónde está Tatiana? Samsara, contéstame, por favor. Está en el infierno. Samsara, no estoy jugando, por favor, dime dónde está Tatiana. Samsara. 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 Percho, ayúdame. Vamos, vamos, vamos. Ay, señores, aquí. De aquí, por favor. Aquí, 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 aquí. Por favor, por favor. Ya lo suplico. Está en esa pared. Cuidado, señorita. Hágase para atrás. Descúbrense. Ah. Cuidado, Tatiana! ¡No! 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 Ya puedes caminar. Sí, pero eso no importa. Lo que importa es que estás bien.